y vamos a empezar súper bien pero el miguel me ha pegado la hostia y me ha reventado o de tu miguel pero que no sabía que estabas aún de vida tío os cuento que me presento que no tengo como hago como hago para pagar la multa saca el arma eso saca el arma eso no eso no tonto esto quita 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 que se escapa gilipollas pero que le pego le voy a lanzar una tira de uno que se va bueno pues hay que apagar la multa porfa y pollas pero quítate quítate aunque ya la saco del vehículo llévame a pagar la multa corre a verte la marca a ver tenemos que ir al sitio de policía donde la primera persona yo sé dónde es me lo sé por por el gta roleplay mira la primera persona eso hola para 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 quita guarda o viento o ya aguanta que un momento aguanta los polios rápido me quiero disparo son con metrallitos por favor mierda 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 aguanta que no lo marca o que no le da la equis no hay nada nos rendimos a gente no 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 nunca somos asquerosos mira coño quita 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 y no aguantarme fired caso con ерв ni que tuviéramos cuatro estrellas lo que viene siendo a ser la comisaría es esto vámonos en plan no deja entrar pues ya está no ha quedado otra que ir con la porra creo que tienes que llamarles a la policía mira con porra con porra y mira 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 un hito neo neo y no en serio ahora como coño hago que da igual si no paga la multa no pasa nada pero que quiero me este quiero ver si lo tienes ya lo que pasa y como hago para tenerlo coño te lo vuelves a comprar como me voy a volver a comprar mi vehículo eres tonto que la vuelves a comprar si me confiscan el vehículo no puedo volver a tenerlo no me voy a gastar dos millones lo lleva esto claro como voy a subir ahí soy rey o que pero que haya gilipollas por todo en tu casa que vamos a por un coche nuevo qué haces qué haces cuando en primera persona yo también están en primera persona la verdad para que sepa con este corre 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 los recorridos aunque creo que el cámara va malenta Mierda, no están rodeados Con dos personas vamos a lenta Corre, corre, gira, 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 gira Estoy viendo tu nuca de calvo Que te caes, eh, que te caes Mierda, me lo he pasado, he estado mirando tanto el caballito Hacemos el lío de mantequillo Hacemos así, nos chocamos Hacemos como que estamos muertos No estamos muertos, plot twist Métete eso Arranco tres, eso me voy a sentir Dos, eso me voy a sentir ¡Aquí! ¡Corre! Corre, 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 corre Me matan, me matan Joder, me quedo sin moca vida No te choques por lo que más quieras, Miguel Por lo que más quieras, no te choques ¿Y si me he chocado porque quiero chocarme? Pues me muero, gilipollas Tío, qué puto gordo eres, esto va muy lento ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Creo que fue brutal Pero no... No hay problema que mi personaje me pusiera sobrepeso El mío, no, el mío está entre la polva Tío, te lo juro que estaba demasiado... En realidad no, me puse musculoso Demasiado musculoso, supongo yo Me ayuden a que ya... ¡Cantapalle! Me cago en la cámara ¡Corre, corre! ¡Muera, ahí está! ¡Corre, corre, corre! ¡Da igual, da igual, da igual! ¡Tira para adelante, tira, 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 tira! ¡Que me matan, que me matan, que me matan! ¡Que me matan! ¡Para aquí! ¡Corre, para, 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 ya, ya, ya! ¡Para, para, para! No, no, no puedo No puedo, no puedo Escóndete, escóndete Escóndese Toma por culo, José A tomar por culo el otro No puedo haber testigos Me han reventado Me han dejado en el suelo La vaca hace ver El gato hace miau Y el miguel con su rima Te deja flipao Y la gata El perro hace wow La gata hace miau Y la vaca hace miguel Me he dicho ver La vaca hace ver El perro hace wow El gato hace miau ¿Qué haces tío? ¿Qué haces? Es que te voy a matar yo No tú Te voy a matar yo Mierda, saca el francotirador en medio de la policia Corre, cójalo, cójalo No A la mierda Ahora soy un sujetano ¿Dónde está el coche? ¿Piste coche, pollo? ¿Dónde está el coche, pollo? ¿Dónde está el coche? ¿Qué pollo? allón Acabo de venir mi coche, todo falla y me he reventado vale ya bien vamos a mi casa el coche para para tu casa así que trabajo la actuación y el miguel con su rima que deja y no quizá a ver si está aquí dentro y si no no sé qué hacer no sé qué hacer bueno vamos a coger tiene tienes bicis sí por eso coge la bmx o no voy a hacer terreno de bicicleta tiene la normal que no sé cuál tengo la verdad salir si sale del garaje con este vehículo destruirás tu vehículo incaptado personal actual igual y miguel que no vas a poder pagar la multa para que te vas a quedar sin coche si te voy a tener coche me da igual lo que me digan me persigue la policía otra vez es que roba de un coche espera te voy a llamar al mecánico te ves ya no me da mi maldito coche mira ese parece ser miguel miguel quiere creer ha sido destruido tengo que llamar a amor mutual para que me lo mejoren no 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 tío eres tonto párate 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 que me matas eso dame tu dinero a su rajo que me tengo dinero a su rajo vaya gilipollas yo estoy apuñalando me sigo pegando en el suelo con rabia eh con rabia ahí a ver espera te voy a llamar a morbutas para que me den mi criegel a ver tío el cuchillo es la hostia la vaca se ve el perro hace guau y el miguel te deja inutilizado venga ya está ya tengo mi coche ahora voy a llamar al mecánico para que me lo tenga aquí porque soy la hostia pachi la vaca se ve el perro hace guau y el miguel no sabe que un gato hace guau para 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 me voy a poner modo pasivo eh que yo tengo algo mira yo tengo la porra tengo el martillo tengo el palo espérate tengo el palo de gol tengo la botella tengo puñal de caballería hacha puño americano machete linterna navaja hacha de combate taco de billar y llave grifas ok como se nos oía los dos toma oh esto es lo que tengo yo si te juro por la mamá que sos rajo eh te juro por la mamá que sos rajo eh te juro por la mamá que sos rajo eh pero que cojo la botella que cojo la botella mira espérate aún no empezamos a matar mira mira el árbol que llevo no me mates mira no no vale matarse desde lejos batalla de alcohólicos vamos a hacer una batalla no me persigue la poli no me lo creo vamos a hacer una batalla de alcohólicos anónimos que te parece espérate que voy a pedirles a los estos que me traigan mi coche gilipollas ven aquí guapa ahí estamos ven aquí me pone que estoy demasiado cerca de mi ah claro la bmx vale pues voy a me voy a ir por las montañas cual cabriña mierda lo mi chucho con la poli a mi tambien me persigue a mi tambien me persigue es que para que me mataste la persigue una persona con el cuchillo en primera persona es la ostia a ver voy a ir con la porra en primera persona oh es como bueno mejor no creo vamos 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 es como una verga tío ojita no es como una verga te lo juro bro vamos a quedarnos aquí a ver vamos a sacar todas las armas dios yo estoy ya lo probando mirad esperen con primera persona es la ostia no nos ven aquí creo vamos si nos ven ojo mira granada granada uy no esto no perdón eh bomba de shiva mira mira el martillo mira el martillo por la porra que me matas que me matas gilipollas espera cuanto te quita el puño americano un momento eso te debe de matar de una ostia deja de perseguirme con el puño americano si hay pollo que yo soy un tomato que soy un gitano que yo también tengo el puño eh que yo soy un gitano no oye antes me han metido como 40 cuchilladas eh en plan seguidas yo he flipado digo que estoy aquí con los sanitarios viendo como está la mujer apuñala voy a guardar mi vehiculo para coger el Krieger a ah no miguel tengo una ambulancia jajaja ostias traela traela tengo una ambulancia jajajaja Ostia puta acabo de matar a alguien con una ambulancia jajaja miguel donde estas no lo se lo espero es que tu gente el garaje. Vale, ya tengo mis coches. Te traigo la ambulancia que pedías. Vale. A ver. Bueno, si te pensé que la poli pasó. Deja que te maten y ahora robamos la ambulancia cuando no te encuentras. Yo voy a visionar todo desde aquí, ¿vale? Me ha atropellado un... ¿Qué cojones? ¿Quién está en la ambulancia? La que se está liando aquí. ¿Qué? Tú no me mires con esa cara, ¿eh? Puto. Calvo, mírame a los ojos, calvo. Mira, mira, mira cómo me deslizo por tu coche. Venga, fuera de... ¡Fuera de mi propiedad! ¡Corre! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Esto sí que va a reventar ahora, eso. Mira. ¡Tres, dos, uno! ¡Su puta abuela! ¡Métete, métete, métete! ¡Ah! ¡Bro! Estaba así normal. Estaba así normal y de repente en una de esas emplaciones ha salido un coche volando y me ha matado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera, que tú! ¡Tú no te salvas! ¡Y pollas! en el coche verdad se ha destruido solo y pago la vuelta de 300 mil coche del mecánico por cargarme tu coche no me mates que voy a llamar a morgú tal y gracias a mi no mate pero para ti que te metí en el pecho si tengo el tejado ahí voy a... espérate me pongo... voy a llamar a morgú no 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 el mío es mejor en me caso tráeme mi cría barcoño mientras creo que se puede bailar se puede bailar no? eh! ah! que cada vez estaba pegando y se vuelve Miguel acabo de... acabo de apuñalar a alien y por qué? porque me gusta apuñalar y soy gitano que no está viendo? la persona que sea gitana si vean este vídeo te van a denunciar jjjjjf... A ver ves... venga métete... joder otra vez con la poli deja ya la tri y yo también yo también soy de vuestro mando tengo porra y no hay que dar una pistola dios porque si está mal a ver quédate donde esté que voy a recogerse pesado se me ha olvidado que tenías plenos este judo es la polvo tío para no no haga nada quita ahí gilipollas tus citarios son su rajo te juro que te mato venga métete tú miras tu coche es un rajo chocamos a la poli bueno no a esto si a esto si mira este mira este no tío que pesado tío todo el rato todo el rato huyendo de la poli vamos tofollados no culiao don culiao eres guayama pillo llamo a un helico llamo a un un aún como se llama quien pillo un avión no pillo un avión espérate yo se donde pedir yo se donde coger aviones imasciables a ver un momento para 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 tío mira que mira le socorre la 4 km traste lo que yo en un pericoté y tacón ojo y para no 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 wey no saben con estas farolas no saben no saben no saben conducir miguel cinco minutos yo sí que sé dios que los coches derrapan en este juego los coches derrapan de un huevo tío con demasiada facilidad mira ya se derrapan a ver que esto lo estoy apuesta pero lo quiero metáforas y hace una curva todo follado tío y 6 disparado tío quieres que hagamos eso aparte de que nos toquen los civiles y o si acudió a una persona que ha visto eso esto es un policía de incógnito mínimo que está coño yo va a poder estar en el contrario que vamos a encargar el contrario pero habita ese mira este de ahí este este estaba así se ha hecho con el cholo de repente le hacemos carrito literalmente no 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 espera deja tele pinche las ruedas a deja tele pinche las ruedas a ver pero de repente una mujer que guay no estoy riendo por rotar una mujer como él o no es el aeropuerto toma su puta madre cogemos carrerilla mira el género en carrerilla muy elegante a ver vamos a observar o sea aquí no vamos a coger el primero que haya mal está ahí atrás ya lo he visto si vemos un barato nos pillamos el cast hostia un jet privado nos pillamos un jet privado si el jet está bien pero en verdad este helicóptero la verdad es bastante tiene metralletas yo quiero ese no 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 pero ven 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 que este métete corre que hay uno que es muchísimo mejor corre métete se aja de atropellarme se aja de atropellarme mira se escucha la del perro se dice que tiene retraso no es la Nouéhese bro a ver si esta por aqui no esta como se llama el vehiculo en vlac Ahí está, aquí está, aquí está Espera, ¿es un jet invisible? Ah, no Conduce tú ¿Cómo mierda me subo? Tú, métete por ahí Corre, corre Uy, qué guapo en primera persona Hola Esto tarda, esto tarda, eh Mírame, mírame en primera persona Esto no sube, esto no sube Hostia puta Son más los putos sabos Este es el grande Mira, mira, mira Mira, salto Llegamos a una altura Desconsiderable y salto No, no, vamos a hacer una cosa Tengo para caídas, eh Vamos a ver, primero los santos Vamos a ver, los santos desde arriba Y disfrutar los santos Luego ya te tiras Pero primero vamos A ver en primera persona Guau, tú Velocidad baja, mierda ¿Cómo que velocidad baja? Es que si, es que si te pones a ir Mirar para arriba Pierdes velocidad Y te caes para abajo Mirad qué bonito Ahora nos vamos a quedar parados aquí En plan, no vamos a bajar No Ahí está el Miguel Que lleva ya cuatro horas En la play Tú, a ver, cuando me he puesto Dicías que llevaba Ahora nos tiramos, ¿vale? Bien, ¿tú tienes para caídas? Eso es lo primero Eso es lo de parar al futuro No, en realidad no tengo ni idea Tírate, tírate, venga Tú primero Espera, la primera persona ¡Suputa! ¡Tira! ¡Venga, venga! Que yo me tiro, me tiro ¡No tengo! Ah, no, sí tengo, sí tengo, sí tengo ¡Muy mal! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos, vamos Vamos a ir juntos Vamos a ir juntos ¡Miguel, te veo! Oh, no, el avión Se va a flotar, Miguel Va al casino el avión ¿El avión? Va al casino No sé a dónde ha ido ¿Dónde estás tú? Mira, yo lo quiero Como, como esto Como esas cosas que aparecen alrededor de la cosa del cuerpo Lo de los hombros Lo que quiero es lo de los hombros ¿Dónde estás tú? No tengo ni puta idea Pero coño, has aterrizado ya, ¿no? No, estoy haciendo como... Esto está guapo, tío Tenemos que pillar un avión hacia esto, macho Ah, te veo, te veo, te veo Hola, Miguel ¿Dónde estás? Esto ha sido gracioso ¡Miguel! Tienes que aterrizar lentamente, ¿eh? Porque como aterrices un poquito mal, te mueres Tranquilo, yo con esta soy un puta máquina Aquí no hay... Hay masis, tío ¿Cómo se hace para hacer zoom? En el... Ah, vale, vale Quédate parado un momento y te vuelo Bueno, ya te mataste tú ¿Por dónde vas, entonces? Hola, listo Puto amo ¡Papá! ¿Qué cojones? Hola ¡Gilipollas! Las olas, cuerco a puerco ¡Toma! ¡Qué cojones! ¡Es un policial corrupto! ¡Miguel, dónde estás! ¡Joder! No lo sé ¡Ee, ee, 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 ee! ¡Ee, ee, 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 ee! ¡Ay, esposo! No, que no tengo nada para cubrirme, huevón me importa una mierda tú crees que me importe a puño yo no lo que tú en blanco a ver vamos a tirar casi no ven vamos a tirar casi no no yo quiero volver a hacer con el avión ahora que te puede tocar un coche en mi caso no me mates ven mira salgo como un dios salgo como un dios soy puto dios tira una arriba tira una arriba no me ha tenido que no te inquieto que no la venga la venga la venga la como mola y ahora soy dios y señala con un dios te imaginas que yo nunca ni le hace con pollo no para tener nada y hoy vamos a tirar los casinos que ame que se tocan coches el coche que tenía yo antes sí pues eso pero encima te persigue la poli y esa policía casa y eso es el de antes a él para que lo marco no lo marco no lo marco lo marco y un gilipollas lo que me pone nervioso es donde de cojones ha parado el avión te imaginas un día estaré volando y está pues por la zona por el norte te imaginas que este te imaginas estás tú tranquilo viendo una película en tu casa sabes y de repente atraviesa tu casa un puto avión y explota yo no puedo tirar porque ya he tirado y así que ahora el coche sí que es verdad el coche que hay ahora mismo así que es verdad que es un poquito mierda pero bueno nunca estaré más hacer eso tirar a mí me tocó un coche de agarras súper guapo gilipollas voy a aparcar tú te espero allí pero que pasa de aparcar que aquí se aparca en la entrada ¿sabes que si se aparcas en la entrada al Bogotá desaparece el coche? ¿pero que dices? bueno me voy gilipollas que pedazo de truño carnet para ver con el cinco estoy sin que pero ¿dónde estás? Me está metiendo al casino ¡Qué pedazo de truño! ¿Para qué quieres esa puta mierda? Prefiero un millón de pavos A mí que me cuentas Pero qué maldad, que si es gratis Tirar, si te toca te has tirado A ver, venga, ruleta de la fortuna ¿No te lo estás viendo? A ver, cuando estés viendo me avisas Todavía no, todavía no estoy lleno Es que aquí no se puede correr Ahí te veo ¡Tira! Veamos, en 3, 2, 1 A ver, veamos Está olvidando la cámara ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga, puta mierda! ¡Oh, Dios! ¡Yo tengo las granadas, Miguel! ¡Miguel! Bueno, vámonos Sí Vamos a salir al Moon Nation, por fin ¡Aparta! Miguel, vamos a la Moon Nation Y te juro que te robo el coche Vale, vale Vale, vale No puedo cuando yo Pedir cuando yo quiera En el... En el... ¿Cómo se dice? En el mecánico Pero bueno, todo tu ritmo Me pido conducirlo No puedes No puedes Sí que puedo Para Ya... Ya es... Ya... Ya vas a hacer otra vez que venga la policía Márcame la munición de toda la vida ¿Este? Este no es Es otro Este es el que hemos ido antes ¡Este! ¡Venga, dale, ven antes! ¡Miguel! ¡Miguel, este es la computación del juego! O sea, es de... Es de esta sanadora mismo O de todos los acabados ¡Miguel, acabo de desbloquear las granadas! Así que... ¡Me están viendo dos personas! Es la primera vez que me ven dos personas Es algo increíble Mi récord es un día que me vienen cuatro ¡Oh, Dios! Chabales Suscribiros a mi canal Marlock 2800HT Calidad No hagas spam ¿Ves? Hay que aprovechar, ¿no? ¡Alarma es spam! Como decía el Quito Aprovecha el bug ¡Este es el de verdad! ¡No! ¿Pero cómo eres tan cerdo, cabrón? ¡Mira mi mano! ¡Mira mi mano! ¡Hostia, eso es esto no! ¡Perdón! ¡Mira mi mano! ¡Mira! ¡Mira! ¿Quieres dejar de matarme? ¡Mira que ya me han matado diez veces! ¡Mira la vez que me la poli me meten en la munición! No te dejan meterte en la munición Sí, sí me deja, estoy aquí ¡Pues va a cerrar! ¡Me voy a la galería y tiro! ¡Me voy a la galería y tiro! ¡Pero cómo le dejes a pisar! ¡Ah, hay mil lanos! ¡A que me cierro la munición! ¡Eh, tío! ¡Qué pasa, gilipollas! Para caídas principal Yo me voy a meter en un sitio Que no me persigue Vale, ya tengo dos más para caídas Bien señor Ya he desbloqueado la granada Por fin Ahora podría hacer el caos Y los polis van a estar aquí siempre No te acerques que te van a seguir ¿Por? Porque no sé ¡Fuera! Por favor ¿Cuánto tarda en cargar la puta galería de ti? No me lo creo, me han encontrado Pero esto no se da por vencido nunca Qué inútil Robo de siglo Vamos a tenerlo Vamos a tenerlo ¿Eh? Eh, que me ha entrado de golpe y se ha puesto Y me ha matado el... El tío este El de la... El de las armas No sé por ver Ah, el momento pesado ¡35! Momento Bueno, chavales, ¿ahora qué zona está? No me deja meterme de la moneda Chavales, ¿por qué no me deja meterme de la moneda? ¡Abre! Oye, en menuda tormenta se viene Hola, mi... ¿Por qué no me deja meterme en el ammunition eso? ¿Acaso has disparado al pavo este del ammunition? No, 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 pero que me ha empezado a disparar él porque he entrado de golpe así en el mal ¿Dónde estás? Me ha sacado de la sala, no me jodas ¿Qué? ¿Qué? Voy ¿El qué? Pues mira, me voy a otra moneda Me tengo que ir ¡Veo! ¡Veo!